El anuncio fue hecho por la regidora Dominga Familia, quien junto al regidor Guanchi Medina han llevado la voz cantante de los sometimientos judiciales en los cuales se encuentra inmerso el alcalde suspendido. Desde el anteproyecto ya ha convertido en denanza número 15-2013, donde se suspende al alcalde municipal, como nos referimos en la sesión, no por persecución, ni por asuntos personales, sino por asuntos institucionales, ya que es la ley 176-07, en su artículo 44, quien consagra la suspensión del alcalde cuando se violen las normas legales que así establecen. Aprovecharon la ocasión para mostrar certificaciones de la Corte de Apelación de San Pedro Macorís, donde se hace constar que los juicios seguidos al alcalde se encuentran en etapa de fondo, y que de ser hallado culpable el mismo sería condenado a prisión. Tenemos aquí de la mañana de hoy, que es fecha hoy, como ustedes pueden tomar, la certificación vigente, porque ya teníamos una desde el principio de septiembre, pero solicitamos una vigente, donde dice que tiene tres procesos legales abiertos en San Pedro de Macorís, que conllevan prisión. Reiteraron que la suspensión se debió a que el mismo tiene tres procesos pendientes con la justicia, por la emisión de cheques sin fondos, lo que pone en juego la credibilidad tanto del alcalde como del cabildo local. Como establece la ley 176, cuando se haya una violación, en este caso el alcalde municipal ha violado la ley 2859, modificada por la ley 62.000 sobre cheques, que nos remite al Código Penal Dominicano, al artículo 405, que se considera una etapa y se castiga con prisión de seis meses a dos años. Y el artículo 44 reitera eso. Desde anoche y durante todo el día de hoy, el ayuntamiento municipal de esta ciudad de La Romana se encuentra bajo custodia policial y militar, para impedir la entrada del alcalde suspendido, y se espera que mañana miércoles en horas de la mañana, el posicionamiento de la nueva alcaldesa, quien pertenece al Partido Revolucionario Dominicano PRD, pero que por una coyuntura apoyó al suspendido alcalde, quien pertenece al Partido Reformista Social Cristiano. En un reporte especial desde la ciudad de La Romana, en cámaras, Esteban Paulino, para Telenoticias, Odalis Vega.